Vamos a saludar ahora a Diego Dinucci, jefe de trámites de ANSES, para responder todas sus consultas como todos los miércoles. ¿Cómo te va, Diego? Muy bien, Agus. Gracias por venir. Comenzamos con lo que pregunta Luis Ángel Gase. Él es de La Boca, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y quiere saber si para ingresar a la nueva moratoria jubilatoria tiene que tener cumplidos los 65 años de edad. Él tiene 62 y muchos aportes en la Caja de Industria y Comercio. Efectivamente, Agustina, llueven las consultas respecto... Sobre la moratoria. A continuación, Agus, vamos a recordar a los televidentes cuáles son los requisitos indispensables. Primero, haber cumplido o cumplir en el plazo de dos años la edad jubilatoria. 65 años hombres, 60 mujeres. Acá no contar con los 30 años de aporte al sistema de seguridad social. Si no, no necesita moratoria. Efectivamente, y aquellos que tienen alguna prestación, pensión, tienen que ser mínima. ¿Sí? En el 3.231 pesos actualmente. Claro, puede entrar a la moratoria si tiene una pensión, pero es la mínima. Efectivamente. Recordemos, hasta el 18 de septiembre del 2016 está en vigencia esta nueva ley y Luis tiene 62 años. Con lo cual, cuando en el 2016 se cumpla el plazo de vencimiento, Luis no va a tener la edad. Pero hay que hacer una salvedad. Ahora bien, Luis tiene en la vieja caja de industria y comercio, ¿sí? Recordemos que en julio del 94 nosotros absorbimos esa vieja caja. Él tenía casi 10 años en un frigorífico, Zafra SRL. Con lo cual, en el sistema de figura comunes. Pero, ¿qué pasa, Agus? Digamos, hay que ver el carácter de esos servicios, ¿sí? Porque si es frigorífico, Luis estaba en cámaras frías y demás, un tema de insalubridad, él puede reducir años de edad. Si ese régimen requiere 55 años de edad y 30 de aportes. Con lo cual, Luis, primero, tenés que hacer actualmente, para ir armando tu legajo, un reconocimiento de servicios. A los efectos de saber si esos aportes son comunes o insalubres. ¿Sí? Lo cual se prorratea con los servicios comunes y reduce la edad. Con lo cual, ¿qué quiero decir, Luis? Quizás se puede jubilar antes. Luis, hace un reconocimiento de servicios, adjuntarlo en la certificación de servicio de la época, turno por ANC 130 o vía mail o vía página de internet www.ancicobar y solicita hacer un reconocimiento. Perfecto. Documento, certificación del servicio de la época y demás. Y nosotros vamos a expedir en cuanto a estos servicios. Correcto. Entonces, una persona, cualquier persona que no tenga un sistema especial, tiene que tener por lo menos dos años. Es decir, en el caso de un hombre, 63 años para poder pedir la moratoria. En el caso de él, como es tal vez un régimen que requiere menos años, podría hacerlo. Y se prorratean con los servicios comunes. Vamos con uno más bien cortito. Diego, Carla Flecha, de Goya, provincia de Corrientes, consulta por el Progresar. Este programa de respaldo a estudiantes argentinos, para que inicien y prosigan los estudios entre 18 y 24 años de edad. Carla ha iniciado, ha realizado la solicitud, pero Carla, es un requisito que hay que mencionarlo y es indispensable. Tanto vos, Carla, como así también tu grupo familiar, tu papá y tu mamá, si están trabajando, tiene que ser por debajo del salario mínimo vital y móvil. Lo que veo que entre ambos salarios brutos de tus padres, ampliamente superan el salario mínimo, 4.400 pesos. Es un motivo por el cual te están rechazando este programa. Vale mencionar, Agustina, que a partir de octubre, jóvenes, más de 510.000 jóvenes ya van a estar cobrando en este programa, que son 600 pesos todos los meses. Con lo cual, Carla, fue rechazada esta solicitud por este motivo. Bien, porque no cumple los requisitos. Exacto. Diego, muchísimas gracias. Un placer, Agustina. Como todos los miércoles, consultasvisión7, arrobansejobar. Ustedes, los televidentes, pueden hacernos las consultas. Aquí las estaremos respondiendo cada semana. Gracias.